¿Qué es la industria de la colectora industrial? Sí, la verdad que es muy positiva. Primero estuvimos con la empresa que ya comenzó la obra de la colectora industrial, que eso va a servir para descomprimir las industrias de la colectora domiciliaria para mejorar los servicios aquí en la ciudad y también mirar un servicio particular a toda la industria. Y también que vean con buenos ojos aquellas industrias que quieren radicarse en la ciudad, que no van a tener necesidad de construir su propia planta. Esto es muy importante. Después fuimos al ingreso de la ruta 7, la ruta 8, la autovía que se está construyendo también, de este ingreso de doble vía, con iluminación, con sistema de ley, con las colectoras que van direccionadas hacia la avenida Los Álamos. Bueno, mejoraron esto dentro de lo que es el plan de jerarquización de todos los ingresos de la ciudad de Villa Mercedes. Después fuimos en lo que es la primera escuadra de pavimento que hacemos en esta gestión con la provincia de San Luis, que es en la zona de las mil viviendas. Son 40 cuadras de pavimento que se van a ver beneficiados muchísimos vecinos, que es la primera etapa. Bueno, y fuimos a hacer un recorrido de obra. La verdad que la gente está muy contenta. Es un progreso muy importante. Y también, bueno, ahora estamos en este momento visitando las viviendas, que tiene un avance de obra más del 15%. Inclusive fuimos a visitar una vivienda ya que está construida totalmente para ver la calidad de toda la infraestructura que está, de los materiales que está construido. Y bueno, la verdad que es algo muy novedoso, muy bueno, y que va a ayudar muchísimo a las familias de cumplir sus sueños. Y frente de acá en las viviendas empezamos también el trabajo de las bicisendas para el barrio La Ribera, que siempre vemos que los vecinos y vecinas caminan sobre la calle, hacen desplazos sobre la calle. Ahora van a tener la oportunidad de tener una bicisenda para hacer toda actividad tipo deportiva, que no únicamente se van a hacer acá, sino para el camino de la quinta brigada aérea, por la calle Ardiles. Y bueno, hay muchísimas obras más que se están poniendo en ejecución. Otra que ya hace tiempo ya viene ejecutándose. Y pronto, dentro de poco tiempo, las próximas semanas, vamos a ir poniendo en marcha más obras y anunciando nuevas obras para la ciudad.